Hola que tal, bienvenidos a DN Deportes. Jefferson Farfán protagoniza particular escena en la previa de la Alianza Lima vs Universitario. Este domingo, Alianza Lima y Universitario se enfrentan en una nueva edición del clásico del fútbol peruano válido por la fecha 10 del torneo clausura de la Liga 1 2022, siendo Jefferson Farfán protagonista de una escena en la previa cerca a las tribunas del estadio de Matute que luce un lleno total. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!